Bueno, 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 hola a todos Bueno, nos encontramos acá Pues ahí está Cleidy, como siempre Nosotros, el grupito Willy Pues aquí viene Doña Luisa, la mamá de De Willy Es mi mamita Esta es la mía Bueno, entonces Caminamos Y vamos platicando ahí Se preguntarán Se preguntarán ¿Qué es lo que Hacemos acá? Paseando Paseando, dice ese Willy No, aquí Es compra Compra, compra Mandariano Uno dice paseando Uno dice compra Y otro dice mandareano No se preocupen que aquí Yo voy atento a todo No se preocupen que aquí No sé dónde compramos siempre Por acá No recuerdo dónde compramos La otra vez Creo que aquí va Ahí haces propaganda ¿Dónde? Aquí Ahí compramos la otra vez No ¿Dónde? Aquí Aquí va Pues ahí Pues ahí Yo todo el día No No O sea No pasa No pasa No, donde viniera La gente Le agarra así Es que un hombre Le ve En su casa Así Va a contratar Ahí le voy a dejar el número Para la contratación Nos da ahí La página Ahí Así Así que no te pongas nerviosa Clay Y si ya aquí a la puerta Tu suegra Pues no te pongas nerviosa Sí En vez de decirle Aquí tal Mucho gusto No Pero la amabilidad No 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 Vio que Eso Vio que Clay Y como Que así Es que me da Miedo Miedo ¿Por qué? Así que Sí ¿Por qué va La ley La ley Es que yo soy más importante A bien usted Y no yo No Porque ahí Ella tiene que buscar Aquí en base Tiene que ganar Tu humero Es cierto ¿Te gusta a mí? Ah O sea Que está Ganando La acumula La comida No 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 Van a alcanzar Los tomates ¿Por qué? No Y a todo esto Ustedes ¿A qué se debe La carnita? ¿Para dónde? ¿Es para mí? No Estamos a hacer falta de lo que vamos a comprar y aquí es porque el día de hoy vamos a ir a visitar a Bill. ¡Ah, bueno! Entonces voy a ir a hacer lo que es esta comida para compartir entre todos y para que todos podamos comer aquí. ¡Hala, qué bien, verdad! Eso está bueno, ¿ah? Cuando se trate de comida, llámenme. ¿Y está? Porque ahí se... ¡Ah, pues sí! No, eso quiere. Ya que las personas dicen que soy comeloma, gracias, ahí siempre gracias. Ajá, quien me quiera enviar para una de mis hamburguesas, para una de mis pizzas, o para mi pollito campero, ya que saben que soy comeloma, siempre gracias. Para empezar, ¿no es verdad? Ajá, para empezar el día. ¡Hala, qué bueno! Entonces nos vamos a la casita de Abril a hacer un asadito, una asada, una asadera, ¿ah? Sí, sí. Entonces nos vamos a ver. ¡Hala, qué bueno! Ajá. Entonces va a quedar ese riquísimo. Así que, ¿es tu hermana, Billy? Sí. Es tu hermana, la Lady. La Lady. Lady, 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 ¡oh! Ya, 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 ya. Es cierto. Pero, igual yo ni sabía, ella para... Un día me dijeron, este, no nos creemos ir a conocer a Abril, pero yo no puedo decirles ahí, vayan, o no vayan, porque tienen que hablar con mi hija. Ajá. Neces, antes que tuvieron que hablar con él, porque estaban neces y querían ir. Se querían venir, ¿verdad? Sí. Pero ya. Estamos, vamos a ir para allá, porque igual yo no sabía que... Sí, muchas cosas, así, acorde. ¿Eso va a estar bueno entonces? Es que es de Calabinense, no hombre, yo no lo sé, pero ya sí, ya son las cosas más. En la jornada ya que nos llega a la Abril. Abril. Ah, sí, están bien bonitos. ¿De don Arnoldo? Es cierto. Pero yo, si lo conoce usted, bien, en el video si lo conoces, pero así de, como revuelto, nada. Cleiri, ¿qué opinas al respecto? Yo miro que ahí... No, pues, está bien, madre, que ella vaya a ir a conocer a Abril porque Abril sí es bonita y más que ella quiere ser la madrita de la nena. Pues, está bien para mí, está perfecto que ella pueda ser la madrina. ¿Qué, qué? La madrina. Ah, eso no sabía yo también, mira. No. Ah, bueno, entonces... Por eso ella le va a regalar esta comida a Abril, a las familias. O sea que, durante Miguel ha estado hablando que la madrina, la madrina, yo no me imaginé que Lady quería ser la madrina de Abril. Alá, qué bueno, ¿verdad? Entonces, es cuestión de que Doña Marisela, pues, nos reciba muy bien, ¿verdad? Sí, solo por eso ella le ha hablado a Miguel, que quería ir a verla y que le quería ir haciendo unas muertes. Es cierto, ¿verdad? Y ojalá que salga todo bien, ¿verdad? Que no se nos pierda la carne. O la dejemos perdida. O la botemos en el camino. Es cierto, ¿no? Pues, ahí Lady, pues, la que supuestamente quiere ser madrina de Abril. ¡Hala, qué bueno! Sí, es cierto, pues, que solo padrino tiene, pero madrina, ¿no? Sí, es cierto, pero bueno, yo le digo, ¿quién es? Siempre, gracias. Ajá. Ah, sí, porque ese día nosotros en medio le comentamos, pero no le dijimos quién era y se lo dijo, ¿quién es? Dijo, sí. Pero lo bueno es que vamos a ir a almorzar, eso es lo bueno. Para mí es lo bueno que voy a ir a comer, ¿verdad? De ahí para adelante, mientras ya esté la pancita llena, corazón contento y... Sí, yo, sí, yo. Gracias. Va, entonces, ya compramos la carnita, ¿entonces? Eso está todo. Uh, que eso va a estar bueno. Así es, familia, entonces, para las personas que estaban ahí preguntándose, ¿quién será la madrina? Pues, acá ya, Ginny, yo lo sabía, pero ahí como Clary acaba de comentarlo, y ahí, pues, en chisme, en chisme, se entera uno, ¿va? Así. A mí, como no me gusta el chisme, ¿va usted? Yo a veces evito un poquito, ¿va? Ajá, es por eso. Bien, si saben cocinar las patojas, porque ahí llevan todo lo que van a ocupar. Ajá, no sé si van a llevar carbóncito, oye. ¿Carbón? Aquí venden carbón también. ¿Cuántas bolsas van a llevar? Ahí lleven suficiente carbón para que no... No, hombre, la otra vez, pues, pongo para donde carbón va. Ah, sí. Unas, ¿cuántas bolsas van a llevar? Cinco. Cinco, seis lleven. La cosa es que no lo podemos llevar. No, todo. Ajá, esa es, la cosa que no lo podemos llevar, así es, chicas y chicos. ¿Qué es lo que necesitan a vivir? Pues, para todas las personas que nos van a ver en este video. ¿Cuántas es? Dicen, cuatro con veinticuatro. Espero de que a este la estén pasando súper bien, a como nosotros, acá, en este día. Yo me encuentro un poco acá, motivado y feliz que voy a comer carne asada. Sí. De todas formas, las personas dicen que soy comeloma, ya lo tengo que aceptar ahí. Siempre gracias, va, si me quieren invitar a un camperito. O una pizza. Para comprar. ¿Qué cuesta los bananos? Al igual que se la vacuna. ¿Viene? ¿Una vacuna? Ah, la que bueno. También para... Es para riesgo ahorita. ¿Acaso hay 11 que sale de la penca? ¿Más de la vacuna? ¿O son de las vacuna? ¿Qué cuesta la vacuna? ¿O 11 que sale de la vacuna? ¿Está bien? Gracias. ¿Les gusta el banano a ustedes? A mí me encanta. Ay, Dios. ¿Dale ahí, pues? Bien peladito ahí, bien jugoso. Gracias, gracias. Yo no he desayunado, pero tengo ambos. ¿Está bien? Ajá. ¿Seguro que ya están todos? Sí. Eh, vuelvan a rectificar. Llevan banano. Ahí la zanahoria, el whisky, el bizcollo, el zapote, el... Todo, ¿ah? Sí. ¿Seguro? Vamos, pues. Ya está montecita y vamos. Va. Montecita. ¿Cómo te sentís ahí de que vas a llegar ahí por primera vez a conocer a Bibi? Pues emocionada y nerviosa. Ah, pues, ¿sabes cómo le van a decir? Ay, es cierto, ¿no? Sí, porque a eso es lo que uno se pone a pensar, ¿va? Yo voy a llegar a Jarin, eso, a ver cómo me reciben, ¿va? Ajá. Bueno, esperamos que nos reciban muy bien, ¿va? Sí. Ajá, ¿y doña Luisa? ¿Cómo se siente al tener aquí a su nuera? A su nuera, digo yo. Ajá. Ahí sí, ahí sí ya se terminó la sonrisa y dice, vea, Willy, va huyendo, ¿ya? Uh, o sea que más adelante, si sea así, así van a salir en familia, ¿ve? Mamá, hija e hijo y nuera. Uh. Voy a quedar con ella, se me lo viene a casa. Pero como siempre, si van a hacer comiditas, siempre ahí se acuerdan aquí de Abelardo, pues, porque a él le gusta comer un poquito, ¿va? Cierto. Bueno, chicos, entonces nos vamos para doña Marisela. Esperemos de que sea un éxito, ¿va? Ahí, pues, ya conocen a Lady, a su mamita y acá, pues, andamos muy contentos. Entonces, nos miramos en un próximo video. Adiós.